¡Aplausos! Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final de mí Yo sé que a esa mujer a quien le da lo que jamás quisiste darme a mí Si atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiende piedad ¡No! ¡No! Tal vez yo deba resignarme y no llamarte mal Tal vez yo deba respetarme y no rogarte mal Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que está Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amaran jamás No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no robarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amarán jamás No, 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 no Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivas tu romance en paz No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no!